acá vamos a ese controlador vamos a seleccionar todo ese código y pues para que nos rinda un poco pues vamos a borrar esto y lo copiamos y lo pegamos y ya les explico que pasa ahí bueno acá empieza esto es propio de del arable y empieza importando algunos paquetes como en flutter hacemos el import materia, el import cada cosa que necesitemos acá lo hacemos con user acá vamos a declarar una una variable pública recuerden que en php empieza con el símbolo dólar o pesos acá vemos algo que ya tenemos el register que es como el insert acá vemos la palabra say say el realmente internamente ya sabe que tiene que hacer o sea el nos hace el insert por nosotros acá creamos otras funciones como es el login donde valida el usuario y la contraseña si todo es correcto pues bien nos deja seguir de lo contrario pues envía un mensaje que alguno de esos datos está equivocado vamos a crear también otra función para hacer el logout para salir y hace exactamente lo mismo y acá para traer el usuario la autenticación salvamos eso y nos procedemos a ir a modificar el modelo de usuario él automáticamente por defecto ya nos creó el user el modelo ustedes pueden crear una carpeta hacer un poco más ordenados y crear una carpeta llamada model y allá insertar este él por defecto lo deja ahí y acá lo que vamos a incluir es el JSON Web Token pueden adicionarle esas líneas o copiar todo este código y pegarlo borrar el que tienen allá y pegarlo les sugiero copiar todo este código y pegarlo para evitar pues que pronto se les quede algo por fuera y después no les funcione pero lo único que hace es adicionarle la seguridad la autenticación por JSON Web Token recuerde que acá lo que vamos a hacer es una autenticación por JSON Web Token la vamos a almacenar en el dispositivo vamos a usar Chared Preference para almacenar este token y basado en eso pues que nos mantenga el estado o sea quiere decir que si salimos de la aplicación y volvemos a ingresar no nos pide login otra vez usuario y contraseña no se supone que ya estamos logueados entonces nos deja seguir acá nos devuelve esto en tipo de arreglo y ya modificamos el archivo de rutas pueden copiar y pegar cambiar estas rutas ahí les dejo los comentarios hay unas rutas si ustedes las quieren con autenticación o sin autenticación o sea quiere decir que valide si esa persona a ese sitio a esa parte específica de su aplicación que la persona tiene que estar autenticada o no para eso modificamos dentro de la carpeta root api.php y dejamos esto acá vamos a dejar la que es el login register el logo aquí prácticamente ya está creada nuestra api vamos a ejecutar nuestro servidor o sea vamos a ponerlo a correr para esto ejecutan en la terminal ip.conf y en este caso ahí les muestra la ip de su computador en este caso la mía es la 192 168 1.55 y corre en este comando php ardizan ser slash host y la ip con la tecla control y un clic él les abre ese navegador quiere decir que si les muestra esa pantalla al arable quiere decir que ya está corriendo el servidor ahora lo que hacemos es abrir postman para probar nuestra api a ver cómo quedó lo primero que vamos a hacer es registrar un un usuario recuerden que esta es la tabla pero no hemos creado ningún usuario acá vamos a hacer el método el post y vamos a recuerden la ip la ip de su computador no siguen por esta por la ip del video sino la de su computador porque cada computador seguramente va a tener una ip diferente entonces acá en este caso es http dos puntos la ip de su computador slash api slash register nos vamos a donde dice body vamos a llenar estos datos name email password name cualquier nombre email un correo y la contraseña una contraseña básica luego pues ustedes ya la profesionen en este caso voy a dejar del 1 hasta el 9 y le damos enviar esperamos un poco y vemos que funcionó porque nos devuelve un token si nos retorna ese token quiere decir que nuestra api quedó bien abrimos abrimos nuestro manejador de base de datos refrescamos y vemos que ahí ya está el usuario vamos a crear un segundo usuario para que hagan bien la prueba le pueden cambiar los datos colocan otro nombre otro correo la contraseña pueden dejar la misma y envían que quiere decir que nuestra api al menos el registro de usuarios está funcionando nos devolvió otro token refrescamos y ahí está siempre después de crear una api es importantísimo con postman pues la gran mayoría yo creo que usa postman existen otros pero probar la api no la intenten de conrea o de una vez directamente con flood esto probarla sino bueno con el con el entorno que trabajen probarla no sino primero con un administrador para esto bueno acá lo que hicimos ya es probar el login acá vemos me dice que el usuario la contraseña está errado acá seguimos trabajando con el método post solo que le cambié donde dice api slash login estaba en registro y le cambié el login y podemos ver que nos funciona porque nos regresa el token o sea quiere decir que nuestra api está funcionando ahora lo que vamos a hacer es abrir una nueva ventana el proyecto este proyecto de visual studio code no lo cierren déjenlo trabajando porque necesitamos el servidor crear un proyecto le dan el nombre que ustedes quieran bueno acá es nuestro nuevo proyecto de este proyecto recuerden que es ya la aplicación de flutter este es aparte del servidor que tenemos corriendo con nuestra api este le damos cualquier nombre la guardan en cualquier carpeta este si ya no importa que no tiene que estar en la carpeta SAN ni nada de esas cosas vamos a modificar el archivo pudespec.jar borramos todos estos comentarios y vamos a adicionar solamente dos paquetes uno es el de http y charpreference y le dejamos como ani cualquier versión salvamos y vamos a borrar este archivo main.dar yo les voy a dejar el archivo main.dar ahí en la documentación en la descripción del video para que lo peguen como se cree la gran mayoría ya ya lleva algo de tiempo con flutter entonces pues acá es muy poco lo que vamos a explicar esto es básico esto es simplemente es una pantalla de inicio aquí lo que hacemos es unas importaciones por ejemplo la de charpreference que lo vamos a usar para mantener el estado que nos almacena nuestro estado y acá en el inicio de nuestra aplicación que compruebe el estado acá creamos la función quiere decir que vaya y compruebe si charpreference tiene algún token si el token es igual a vacío entonces envíelo a login de lo contrario pues continúe este login pay pues como no lo hemos creado nos está marcando ahí en rojo acá esto esta parte es un menú lateral un manejo ahí en el con algunos botones que nos lleven a algunos algunos sitios en este caso los tengo ahí en comentario recuerden que acá solamente importamos http y la renombre como http y la echaré preferencia solamente esos dos paquetes acá pueden crear una carpeta digamos llamada vistas y view y ahí crean la pantalla la vida en este caso login.dar les voy a dejar también el código acá pues no hay así mucho que explicar esto declaramos de tipo oleano si está cargando y si lo hay y acá pues si es de pronto la comunicación con nuestra API bar response algo importante es el http de la ip esa ip es la de su servidor si entonces no se vayan a guiar de pronto por esta sino por la de su servidor acá lo que estoy haciendo es importando con control punto importamos para quitar esos errores y vamos a ver acá que es lo que sucede acá hacemos estas importaciones declaramos la variable de tipo oleana yo la llame isload y acá creamos una función llamada sinin que es para que vaya y se conecte y verifique nos traiga el token nos lo devuelve en un mapa o sea los datos perdón el email del password acá hacemos la petición al http esa ip recuerden que esa ip es la de su computador lo que si deben dejar es la palabra api login eso si lo deben hacer y acá estamos haciendo la petición que nos devuelva el estado hacemos las condiciones si no si no cumple esa condición acá declaramos los controladores el email controller el password controller todo esto es para los tcdp controller que podamos digitar el usuario y la contraseña como les dije ya sé que muchas personas manejan muy bien esta parte entonces no pues no no hay que explicar mucho igual en los otros videos del canal esto si me he tenido explicar esto de pronto los que sientan algo perdidos pueden ver por ejemplo el de las recetas o otros y y ahí pueden entender un poquito todo esto pero realmente es algo sencillo acá voy a correr directamente en el dispositivo en un celular no lo corro por en el emulador porque pues la verdad el computador es bastante lento entonces se cuelga entonces voy a hacerlo directamente en el dispositivo vamos a probar recuerde que ya habíamos creado un usuario y una contraseña le damos el login y si todo funciona en la consola vemos que él no debe regresar el token y pues lógicamente debe cambiar el estado nos muestra ahí una pantalla esto toma un momento listo vemos que funcionó en la parte de abajo vemos el token no le vamos a dar logo vamos a cerrar la aplicación como tal y vamos a verificar que el estado lo mantenga que quiere decir que no nos debe pedir el usuario la contraseña de nuevo esa era la idea dependiendo el tiempo vamos a tratar de hacer un cruz o sea continuar esto con un cruz déjeme mirar y vamos a ver que podemos hacer y lo seguimos avanzando cualquier duda pregunta déjelo ahí por youtube suscríbase y darle like muchas gracias gracias